Hola, buenas, soy Jarco, bienvenidos a este especial por los 400 suscriptores. Y quería lo primero como siempre agradecer tanto a suscriptores como a no suscriptores que os gusten mis vídeos, que visitéis mi canal, dejéis vuestros comentarios, en fin, estoy muy contento de poder compartir todas estas cosas con vosotros. Y bueno, para hoy el especial que tengo preparado va a ser con Crusader Kings 2, como podéis ver. En este caso vamos a encarnar a Guillermo el Conquistador, también conocido como el Bastardo. Bien, vamos a empezar la partida, vamos a elegir el puente de Stanford, Stanford Bridge, que es la época en la que, bueno, nuestro... Aquí lo podemos ver, Duque William el Bastardo, nuestro duque de Normandía, va a intentar, gracias al apoyo de los nobles normandos y a un par de alianzas bastante importantes que tenía, la invasión de Inglaterra, ya que tiene una reclamación sobre el trono. Bien, la dificultad de esta campaña o de este escenario radica en que no somos el único pretendiente de Inglaterra. Aparte del propio rey de Inglaterra que va a defender su reino a capa y espada, tenemos que contar con que en este momento también lo está invadiendo el rey de Noruega, que si no me equivoco está forzando una reclamación propia y aparte tiene algún pretendiente de su lado. O sea que es un momento bastante convulso en Inglaterra. La verdad es que Inglaterra, al igual que España, Francia, son sitios donde han ocurrido tantas cosas que, bueno, en fin, la historia nunca te acabas de aprender cosas nuevas. En este caso nosotros poseemos el ducado de Normandía, que de hecho si se llama Normandía es por la cultura normanda, de la que nosotros somos parte, ahí lo podéis ver. La cultura normanda proviene de los vikingos. De hecho son, digamos, vikingos que se pasaron al cristianismo, pero es una cultura bastante propia, bastante, no sé cómo decir, es una cultura muy diferenciada, ¿vale? Siguen manteniendo parte de sus tradiciones, en fin, es muy interesante todo esto de la cultura normanda. Bien, ahora vamos a lo que es un poco la situación también de nuestro duque. Tenía una alianza con Flandes y de hecho por eso cuenta con tanta flota, aparte de que los normandos, como buenos descendientes de vikingos, eran expertos en el mar. Por eso cuenta con una flota y tantas tropas para tener un ducado, porque contaba con el apoyo, aparte de otros nobles normandos, también con parte de nobles de Bretaña, con parte de nobles de Flandes. Y bueno, eso es alguna cosilla que he podido ir aprendiendo mientras me informaba. Vamos a comenzar repartiendo los títulos a nuestros vasallos, los títulos honoríficos, ya que esto me puede ayudar a conseguir, aunque sea un poco más de tropas. Tampoco los quiero entregar todos, pero sí me interesa entregar algunos. Vamos a entregar el de Copero, que prácticamente nos da el máximo. También vamos a revisar lo que es nuestro gobernante. Es un gran rey. No solo es un gran rey, sino que es un magnífico general. De hecho tiene muchas posibilidades de convertirse en mariscal en el reino de Francia, que actualmente es su reino. Y de hecho voy a elegir esto como la ambición. Puede que se dé y puede que no. Así que, bueno, es una pequeña apuesta que voy a hacer. Bien, aparte de los propios rasgos que tenemos, ahí podéis ver como somos un bastardo legitimado. Ya veis que son muy buenos rasgos, paciente, moderado, valiente. Los únicos, tal vez malos, si se puede decir, es cínico y orgulloso. Pero a la vez es aplicado, es ambicioso. Como digo, bastardo legitimado y un brillante estratega. Es un pedazo de guerrero. Aparte de ser un guerrero santo. O sea, que tiene unos rasgos increíbles. Y como veis, tiene una reclamación fuerte al reino de Inglaterra. Uno de los problemas a los que se tuvo que enfrentar este duque, que posteriormente lo vamos a convertir en rey, que es como sucedió en la historia, fue precisamente su heredero. O su primer heredero. No estoy del todo seguro en que estos rasgos se correspondan con la historia, pero lo que sí que está claro es que fue nefasto su heredero. Era bastante odiado por todo el mundo. No le quería a nadie. Aquí en este caso le han puesto envidioso, iracundo, perezoso y ceceante. O sea, que un verdadero crack. Mientras que el segundo hijo, pues tenía bastante potencial. Y también tenía un tercero, que bueno, aquí lo tachan de homosexual. Tampoco es que yo sepa tanta historia, pero desde luego, bueno, digamos que la sucesión fue bastante convulsa. En fin, ahora no nos vamos a ocupar de ello, pero si siguiera esta campaña, pues sí que tendría el interés, por ejemplo, de acabar con mi heredero principal y nombrar a mi segundo hijo como heredero. Perdón, me he equivocado, es este. Vamos a intentar educar a este chico, que es lo que vamos a hacer. Vamos a educarlo a nosotros. Y también, por si no tuviera otra opción, vamos a intentar enderezar un poco a este tío. Aunque va a ser muy complicado. Otra pega es que ya en esta época se le entregó el condado de Maine por medio de matrimonio, que no se llegó a consumar, ya que la prometida murió. Pero luego, pues el duque de Normandía invadió, porque reclamó esos territorios que eran de una hipotética esposa como propios. Así que el ducado de Maine se le entregó a mi hijo. Y si no me equivoco, tiene una varonía, pero una varonía por aquí. En fin, vamos a seguir preparando esto. Tenemos un montón de hijas, como habéis podido ver, lo cual está muy bien, pues para luego poder hacer alianzas militares. Estar verdaderamente bien. Vamos a dar a este hijo en adopción, perdón, en adopción. Como decirlo, la tutela se la vamos a dar, por ejemplo, a este conde. Y las hijas vamos a educar un par, por ejemplo, con nuestra esposa. Ahora también hablaremos de la esposa porque me resultó muy curioso. Espera, creo que si lo hago así sale. Aquí está Matilde, duquesa de Normandía. Ahora vamos a ver un poquito a la esposa. Mira, la esposa tiene unos rasgos bastante buenos, pero curiosamente es enana. Según he podido leer, hay diferentes versiones, pero hay quien dice que medía alrededor de 1,25. Aunque luego, según se cree, se encontró los restos y parecía que no era tan pequeña, como la leyenda casi nos dice. Bien, tenemos esto medio preparado. Ahí como veis tenemos, este es nuestro cuñado. A mi suegro, perdón. Claro, yo ya contaba con el sucesor, que es este. Este es nuestro cuñado. Este es el que yo he leído alguna cosilla. Bueno, contamos con un par de alianzas, pero en este caso no nos van a ayudar. Las dos por la zona de casi Países Bajos, Bélgica, en fin. Bien, vale, no nos van a ayudar, así que nos tenemos que apañar nosotros solos. A ver, sobre las leyes no vamos a cambiar ahora nada. Fuerzas Armadas. Vamos a reclutar un séquito que prácticamente no nos va a dar tiempo a que crezca, pero que, bueno, lo veo que está bien ir poniéndolo y ya irá creciendo. En este caso vamos a reclutar un séquito que se considera defensivo, que son los lanceros. Los lanceros a mí me gustan bastante. Sobre todo para el tipo de batalla que vamos a librar, ya lo veréis. Vamos a intentar compensar un poco los ejércitos. Y aquí vamos a elegir, además tenemos un gran general, que es nuestro mariscal. En este caso es el heredero al condado de Verox. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Vale. Vamos a aguantar así un momento, a ver, o si acaso me puedo llevar a alguien de aquí. Intentar compensar esto es importante. Y ahora vamos a llamar a mercenarios. En este caso, como he comentado, los lanceros me importan bastante, por lo que vamos a llamar a la Guardia Suiza, que cuenta con 900. Está muy bien, aparte de sus arqueros y su infantería pesada. Vale, además hemos mejorado al general, con lo cual esto está muy bien. Y vamos a ver si tenemos alguna leva que llamar. Tenemos muy poquito, pero oye, nos lo vamos a llevar. Bien. La situación es la que he comentado. El rey de Inglaterra ya se está defendiendo contra una invasión de Inglaterra. Esto es lo que da nombre a este escenario, ya que la batalla está en Fort Bridge. Si no me equivoco, es cuando Noruega intenta invadir Northumbria y el ejército inglés va a su encuentro. Y el puente de Stamford Bridge, no estoy seguro de en qué provincia, pero creo que es por aquí. Esa es la batalla que ganó, además, el rey de Inglaterra. Nosotros tenemos que aprovechar, como creo que sucedió en la historia, ese momento en que se da esa batalla para comenzar a invadir. Entonces, las tropas inglesas van a venir a nuestro encuentro. Bien, vamos a ello. Por otro lado, ya podéis ver ahí como... Además, el Sacro Imperio está atacando Francia, del que hoy en día somos parte, por supuesto. Me están pidiendo... Guardián y Mentor. ¿A quién le he dado yo esto? A la duquesa Matilde. No le voy a aceptar nada al rey de Francia. Vale, vamos hacia Inglaterra. Voy a ir directamente a la capital. Podría ser importante, ya que... Si, por ejemplo, conseguimos encarcelar a alguien de la familia real o algún noble, algún familiar de... Como digo, la familia real puede ser importante. Y como veis, curiosamente, estas fortalezas no son especialmente fuertes, valga la redundancia. Con lo cual, las voy a tomar al asalto. Voy a dejar que le suba la moral y que a la vez baje un poco la de la fortaleza y vamos a ir al asalto. En caso necesario, llamaremos a más mercenarios. Como veis, al tener mercenarios y tener el séquito, pues nuestras tropas poco a poco se van a ir reponiendo, al menos, la parte de mercenarios que poseemos. Vamos a educar a esta hija. No me vendría mal también ganarme un poco el apoyo del clero. Mirad, el puesto de mariscal es que es un... Genial, es un tío general como... Un tío genial como general, quería decir. Bien, hemos conseguido nuestra ambición, con lo cual aún aumentamos un punto más. Nuestra habilidad marcial. Y ahora vamos a elegir esto de aquí. No es que sea mi objetivo, pero en caso de poder hacerlo, lo voy a hacer. Podemos elegir convertirnos en el rey de Francia. Mirad si es ambicioso este tío que está con un ducado luchando por un reino y ya está pensando en otro. Bien, y aquí vamos a elegir porque tenemos... A ver... No sé si me va a salir... En ocasiones sale, porque he hecho alguna prueba, el elaborar una reclamación sobre el reino. ¿Este tío quién es? Ah, vale, veis, ya hemos encarcelado a alguien. Esto me puede venir bien en un futuro para pedir rescates, porque vamos a ir bastante cortos de dinero. Por eso es importante si se puede apresar algún noble. Vamos a ir cortos de dinero por el tema de los mercenarios y el séquito que tenemos, ¿vale? Y ahí viene. Bien, lo que vamos a hacer va a ser reclutar a otra banda de mercenarios para apoyar a nuestras tropas. En este caso, a ver, los irlandeses, los escoceses, vamos a ver de qué están compuestas las fuerzas. La banda navarra me suele gustar bastante. ¿Dónde está? Lo que pasa es que es bastante cara. Voy a elegir una más barata para poder mantenerla más en el tiempo. La banda suiza en este caso no, ya tengo la compañía suiza, que es más grande. Vamos a elegir a los bretones. Voy a mandar estas tropas a reforzar. Bien, un flanco lo tenemos ganado. Uy, el flanco izquierdo pensaba que iba a ganar. A ver si se pone una escaramuza. Vale, infantería. Bien. Además, al alcalde de Londres lo hemos encarcelado. Y ahora lo que debemos es... Si me pusiera a aniquilar a su ejército, en realidad podría ganar la guerra ya. Pero como vamos a tomar el reino de Inglaterra, nos interesa tomar cuantas más posesiones mejor de este reino. Nosotros vamos a ir rellenando nuestras tropas a 93 soldados el mes, que está muy bien. Y mientras tengamos dinero, esto va a seguir así. El problema va a ser cuando nos vayamos quedando sin dinero. Pero vamos. Podemos aguantar aquí. Como decía, es que me interesa bastante tomar más posesiones. Ya que si ganamos el reino, necesitamos, o sería positivo, tener cuantas más posesiones mejor. Mira, Inglaterra parece que va a desembarcar en el territorio de Normandía. Este tío se ha quedado inútil. ¿Lo veis? Pues puede ser positivo, sobre todo si muere. Yo tenía pensado en un futuro asesinarlo, pero si muere va a ser casi mejor. Si muere, quiero decir, sin intervención mía. Vale, vamos a aguantar al menos para tomar esta posesión. Este es el maestro de espías. Vamos a contentarlo. Espera, ¿pero es maestro de espías mío o...? Sí, vale, de Normandía. Pues vamos. A ver. Que por cierto es medio hermano. Vamos a concertarles un matrimonio. Con esta, por ejemplo, que no nos interesa para nada. Y con esto nos habremos ganado, yo creo que su... Oh, por cierto, se me ha olvidado, importante, el tema de reclamaciones. Vamos a mejorar la relación con el papa. Y aquí vamos a ignorar a nuestro rey. Es nuestro rey por ahora. Vamos a entrenar tropas en Ruán, por ejemplo. A recaudar impuestos en Maine. No, no debería haberlo hecho en Maine, pero bueno, ya está hecho. No pasa nada. Este lo tengo como general. Bueno. Vamos a poner a nuestro... A nuestro maestro de espías a estudiar la tecnología en Bizancio. Constantinopla. Y aquí a mejorar relaciones con el papa. Vale. ¿Qué más iba a hacer yo? Esto está todo. Vamos a prohibirle que... Bueno, así no se lo prohíba. Pero bueno, no hace falta. Vale. Vamos a ello. Podría recabar alguna leva. Bien. El rasgo humilde... Es relativamente bueno. El rasgo ambicioso realmente para un gobernante es muy bueno. Eso sí, hace que tus vasallos te odien. Lo bueno es que aumenta mucho tus rasgos. Pero bueno, a veces hay que elegir entre dos cosas que están bien. Así que bueno, vamos a acelerar un poco. Quiero tomar este, deshacerme de las tropas inglesas. Y luego veremos. Ha logrado el atributo de la ira. Vaya. Este... Esto posiblemente lo esté asediando el rey de Noruega. El rey de Noruega está hostil hacia mí. Si tiene la posibilidad va a acabar conmigo. Así que... Me tengo que andar con mucho ojo. De hecho es una de las dificultades de hacer esto. Canciller de Normandía. Creo que voy a mandarla con... Con el conde. Y además está el Sacro Imperio. O sea que... Hay mucha dificultad. O sea, mucho riesgo. Más que dificultad hay muchos riesgos en... En esta partida. Vamos a acabar con los ingleses. Y puede ser antes de que tomen... Ebrox. Bien. Esta batalla ha ido bastante bien. Vamos a elegir experto en terreno llano. Ya que esta zona no se caracteriza por... Por sus montañas. No digo que no hayan. Pero creo que tendré más ventajas con... Con tierra llana. Bien. Trescientos treinta y tres de oro. Sería positivo... Esto poder pedir algún rescate. Veinticinco de oro tan solo. Pero oye, bueno. Esto me dará un par de meses. Volvemos a Inglaterra. Y ya que he empezado con... Con este condado. Más bien quería decir con este ducado. Vamos a ver. Este es el ducado. Y mirad. Ahí están las tropas... A las que nos vamos a tener que enfrentar. Es que... La cosa se las trae. Vamos a ver. Adeire. Además está Essex. Vamos a intentar tomar Essex. Esto realmente, como digo, no es necesario. Bien. Nuestro hijo y heredero. Este que era tan malo. Daos cuenta. Ha muerto. Y es... Me viene perfecto. Si esto hubiera ocurrido en la historia. Otro gallo hubiera cantado seguramente. Pues genial. No son muy buenos. Pero bueno. Vamos a poner aquí a este a recaudar impuestos. ¿Cómo puede ser que me salga este evento ahora? A ver. Con The Robert. No. Esto es una tontería ahora. En fin. En caso de que venga Noruega hacia aquí. Pues me voy a tener que... Pues... A ver. Este quién es? Mi sobrino. Hay que ir con cuidado. Porque este tío es ambicioso. Además es de cultura francesa. No es alguien que me interese mucho. Pero bueno. En cualquier caso. A ver si le puedo buscar a alguien. Es que esta tía es demasiado buena. Esta... Podría hasta ser una esposa de... De un gobernante. Vamos a ver si puedo casarle con... Con alguien. Un momento. Es que estas son mis hijas. Demasiado para este tío. Vale. Pues le vamos a... A nombrar cura o lo que sea eso. Bien. El rasgo aplicado. Como digo. Este tiene bastante potencial. Le podría... Le podría asignar a este tío... Algo. A ver. Main es... Es nuestro. Esta varonía le podría... Otorgar de momento. Es posible que en un futuro... Incluso le entregar algo más. El problema es que es ambicioso. Entonces va a querer en un futuro más títulos. Pero bien. La varonía de Beaumont. Vamos a entregarle la varonía de Beaumont. Es un general decente. Pero lo voy a mandar de nuevo a estudiar tecnología. Voy con muy pocas tropas y tampoco tengo dinero. A ver. Además... La parte buena es que también estoy dejando que se desgaste Noruega. El problema es que si les dejo también que tomen demasiado... Si yo me convierto en rey de Inglaterra voy a tener que luchar contra ellos también. En fin. Vaya. Mi esposa está de nuevo embarazada. Vamos a ver. Tengo algo de levas. Perfecto. Lo que haré será... En cuanto tome esta posesión... Vamos a... A volver aquí. Nos deshacemos de los ingleses y recaudamos las levas que podamos. Vale. Parece que ha muerto este tío. Vamos a ver el sucesor. Es ambicioso también. No nos tiene mucho cariño. Vamos a intentar ganárnoslo un poco. Entregándole también... Alguna guarda. Esta. Y además podemos nombrarlo mariscal, con lo cual... Pues oye, nos lo vamos a ganar un poco. A ver un momento. Vale. Sí que está como general aquí. Vamos a nuestro territorio. De nuevo la misma operación. En este caso, como decía, también para recaudar las levas. Vaya, nuestros esfuerzos han sido negativos. Para mejorar la relación con el papa. Bueno, hemos podido sacar algo de levas, pero sigue siendo poco para el ejército de Noruega que hay aquí. Y tampoco tengo ya mucho dinero como para ir tomando mercenarios, así como así. Otro hijo. ¿Cuántos hijos tenemos? Madre mía. Bien. Bien. Un prisionero. A ver si podemos pedir algo. Sí. Son diez de oro, pero bueno. Mejor que nada. Como veis, nuestras tropas y las de Noruega se están igualando. El problema es que ellos están ganando bastante puntuación de guerra. De momento me parecía que tendrían más puntuación. Veo que no. Si conseguimos el rasgo sociable... Bueno, al menos nos hemos quitado tímido. Qué tímido. No me gusta nada. En este momento ya podríamos enfrentarnos aquí al rey de Noruega. Con lo cual estoy pensando en hacerlo... En hacerlo antes de conseguir el reino, incluso. Vamos a tomar este condado. Y a ir revisando para ver si tengo más levas. De momento no. Bien. Voy a aguantar. Voy a aguantar de momento. Además, la propia Inglaterra está reuniendo algo de fuerzas. A ver si puede causar bajas en las fuerzas noruegas. Bueno, está Noruega, Suecia, Dinamarca. Mira, perdemos el rasgo orgulloso. No es un mal rasgo del todo, porque te da prestigio, pero la opinión de los vasallos sí que empeora. Así que, bueno, no me voy a quejar. Vamos a darle otra guarda a este vasallo. Bien. Y si pudiéramos darle honrado... Bien. Me gusta. Si tomamos este condado vamos a firmar la paz. Y vamos a ir directos a por las fuerzas escandinavas que están invadiéndonos. Madre mía, mirad lo que hemos podido convertir a nuestro heredero. Vamos a aguantar con las posesiones y sin hacer matrimonio, pero sí que le vamos en un futuro próximo a dar posesiones. Ahora luego lo vemos. Vale. Firmamos la paz y con ello conseguimos además un ducado entero. Además, vamos a hacer algo más. Por lo que estuve tomando aquí más posesiones es porque tenía pensado otorgarle a este un obispado, lo cual lo saca de la línea... No me sale. Sucesoria. Vamos a darle... Vamos a darle... San Paul, no. Sant Abrams. Vamos a darle Sant Abrams. Con lo cual ahora mismo tenemos como posibles sucesores... Me queda este que puede ser un comodín. Así que igual hasta viene bien haber tenido a este hijo. Y ahora lo que vamos es a reclutar las levas que podamos. O mejor dicho, espera. Paso por paso. Hay que recordar que Inglaterra en esta época, o al menos según el juego, es un... Es selectiva, igual que el Reino de León. Así que vamos a nombrar de momento a nuestro hijo. Voy a intentar que no haya que... Que no haya... Que no sea electiva. Pero lo haré en un futuro. Ahora mismo me interesa tener a mis vasallos de mi parte, ¿vale? Hijo sin tierra. Le voy a entregar... No, no le voy a entregar aún nada. Primero la guerra. Luego lo otro. Bien, hemos sacado algo más de tropas de aquí. Vamos a llevárnoslas. Y con esto tenemos que ganar al rey de Noruega. Que como veis, lleva un 48. No entiendo cómo antes ponía tan poquito. Y ahora pone tanto. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a reunir las tropas aquí. Por cierto, que se me olvidaba. Sí que es importante. Debería haberlo hecho antes. Vamos a quitarnos estos feudos que no nos interesan. No es que no nos interesen. Es que no es un tipo de feudo correcto. Ya sabéis un poco cómo va en este aspecto Crusader Kings. Vamos a quitarnos esto. Como veis, me sobran un par de territorios que se los vamos a dar a nuestro heredero. Lo único, no quería hacerlo aún por buscarle un matrimonio. Vamos a intentar antes conseguirle un buen matrimonio. Alianza de Imperio Bizantino. Alianza de Imperio Bizantino. Contando lo lejos que está, no me interesa tanto. Vamos a buscar a alguien por rasgos. Esta portuguesa no está del todo mal. Está bastante compensada, al menos. Tiene bastante intriga. Y una... ¿Cuántos se les tiene? Tiene 23. No me da ninguna alianza. Tampoco lo necesito. Madre mía. Esta sí que podría ser interesante. Es un genio. Con dos años, mirad los rasgos que tiene. Es increíble. Vamos a concertar estos esponsales. Me gusta, me gusta. Genio, con dos años, ya tiene más rasgos que muchos más mayores. Vale. Y ahora, una vez hemos hecho estos esponsales, vamos a entregarle... Bueno, como veis, el ducado de Normandía, es que no lo he comentado, pero ha pasado a ser parte del reino de Inglaterra, aunque se rige por las leyes de Francia, ¿vale? Vamos a incluir los títulos menores. Con esto me sigue quedando una posesión de más. Vamos a entregarle, perdón, alguna en Inglaterra, como por ejemplo alguna varonía de estas. Solo tengo esta en Inglaterra. Pues entonces vamos a entregarle alguna en Francia. Vamos a las varonías. Tottenham, Lilleborne o esta. Vale. Ahí lo tenemos. Además le vamos a dar el título de Senescal. Esto es porque le da prestigio, más que nada. Y vamos a por Noruega. Tenemos que ganar esta guerra y una vez ganemos la guerra tendremos el título de rey de Inglaterra, claramente para nosotros, aparte del ducado de Normandía. Y con esto completar un poco esta parte de la historia de Guillermo el Conquistador. Bueno, los hemos apalizado. Y además vamos a ir retomando estos territorios. No sus territorios, sino sus conquistas. Nos vamos a quitar puntuación de guerra negativa. Vale, no tengo dinero. Es importante no perder en estos momentos a los mercenarios y al séquito. Vamos a tomar prestado del comerciante. Y si podemos vamos a pedir... Este es un duque. Vale, vamos a aguantar por ahora. En realidad solo me hace falta el dinero mientras mantengo esta guerra. Y esta guerra, aunque podría ir a ganarla invadiendo algún territorio de Noruega, lo que interesa es, como se dice, paz blanca. Eso. Con esto conseguimos finalizar esta victoria. Desconvocamos a los ejércitos. Y ahí lo tenéis. Vamos a desconvocar a estos. Somos reyes de Inglaterra. Nuestro hijo tiene posesiones. Nuestro hijo y heredero lo hemos mejorado bastante comparado al que teníamos antes con este. Además lo hemos casado con una niña que es un genio. Mirad qué rasgos tiene con tres años. Es increíble. Esta partida se queda muy interesante. Y ahora además, si además me dejara... Mira, ya no sale lo de... No, no sale. Lo de fabricar una reclamación en Francia. Pero bueno, no importa. Bueno, no me deja disolver esto. Supongo que serán parte de las tropas normandas que aún queden. Como decía eso, tenemos posesiones en Normandía. Pero vamos a hacer nuestro título principal en Inglaterra. Ahora somos reyes de Inglaterra y duques de Normandía. Bueno, pues ahora le queda mucho trabajo aún al duque o al nuevo rey Guillermo o William el Conquistador. Como podría ser empezar a unificar Gran Bretaña, ampliar sus posesiones en Francia, incluso llegar en algún día a reclamar el trono. Pero tiene ahora una buena situación, un condado bastante poderoso, un ducado, perdón, bastante poderoso de Inglaterra. Y la única pega sería que ahora tiene muchos vasallos que le odian. Como veis, es selectiva. De momento no eligen a mi heredero, pero yo lo que haría aquí sería autoridad de la corona alta y a continuación cambiar a primogenitura, la ley de sucesión. Esto me llevaría unos años, bastante dinero y esfuerzos, pero se podría hacer. Así que bueno, lo dejamos aquí. Este es el final de este especial. Hemos conseguido el reino de Inglaterra y dejar una sucesión muy clara y muy positiva para nosotros. Espero que os haya gustado y me dejéis vuestros likes, vuestros comentarios. Y espero que sigáis ahí enganchados a mi canal. Es un placer para mí. Así que nada, un saludo de Jarco y nos vemos pronto. ¡Gracias!